Y ahora vamos a empezar con el remake de este año, protagonizado por Blue Winnie. Y así antes de empezar a hablar y eso, deciros que acostumbrado a un remake último, este es una obra de arte, vamos. Sí, a mi juicio es un buen remake, además tú me lo preguntaste, ¿no? A la salida, porque tú sabes que yo soy súper de Bronson y tal, y yo te dije que a mí el remake me parecía muy digno y que me encantaría volver a ver a este nuevo Paul Kersey, ¿verdad? Y aparte pues de que ha vuelto la saga, digamos, no sé si habrá segunda parte o no, pero de luego el remake es buenísimo. También me ha gustado pues que recuperemos a Bruce Willis, que el pobre estaba perdido en películas de esta de bajo presupuesto, de serie, vamos a ponerle B por no llamarle Z, ¿no? Porque vamos, las películas son malas de cojones. Sí, sí, sí. Y volverlo a recuperar como en sus buenos tiempos, como en los tiempos de la jungla de Cristal. Hombre, menos bote, pero bueno, volvemos a recuperar pues un acto de cine de acción, ¿no? Sí, y lo que más me gusta de la película es que la dirige Eli Roth, que es un director también muy conocido en el tema del terror, hizo la del infierno verde, que ya hablamos en su momento por aquí, hizo Kevin Feber, y tal y que cual. Cuando yo ahora estaba, bueno, estaba revisitando la saga, ¿no?, para hacer el especial y tal, me di cuenta de que este remake está lleno de muchos guiños hacia la saga original y que este hombre tiene un profundo respeto por ella. Sí, yo diría que es una actualización del justiciero de la ciudad, porque prácticamente es la misma película, pero lleva al 2018. Eso es, donde la tecnología y demás tiene importancia y mucho peso. Lo importante de esta película es que fuimos un poco con el recelillo, por lo que tú has dicho, y salimos bastante contentos, porque aquí a Kersi nos lo han cambiado, ahora es un médico, algo que a mí no me molesta mucho, la verdad. No, a mí tampoco me molesta, incluso me parece que viene bien por el tema de putear a la gente, ¿no?, porque si a un médico lo enseñan a curar, también yo creo que son los mejores asesinos, ¿no? Hombre, claro, conocen la anatomía perfectamente. Y lo que es la historia, pues aquí su mujer es Elizabeth Sue, una mujer que quien tuvo, retuvo, las cosas como son. Está guapa y hablando del elenco, pues tenemos también a Vincent Donofrio, que aquí tiene un papelito, digamos, secundario, pero que el tío lo hace bien, ¿no? A mí me gustó cómo trabaja. Sí, hizo muy bien del hermano de Kersi, que había tenido una mala rachilla y tal, y que tiene fama un poco de granujilla, pero, bueno, granujilla o persona que... Que bueno, que... Que se mete el lío, vamos. Exacto, pero luego al final es buena gente, ¿no? Y tenemos también a la hija Jordan Kersi, a quien le han cambiado completamente el nombre. Lo hace una actriz que es de esta que está empezando ahora. O sea, tú te metes en sus fichas y esta es su cuarto papel, ¿no? Esta muchacha hizo de niña en 2013 y ahora empezó en 2016. En 2018 ha hecho una que se llama Never Going Back, que no sé ni lo que es. Y esta, ¿no? Una chiquilla que está empezando y tal. Se llama Camila Morrones. El papel que hace también es cortito, porque es que... El que lleva al peso de la peli es Bruce Willis. Pero que lo hace bien y la verdad que es muy guapa. Sí que lo es, sí. Y la verdad que aquí la historia, pues, más o menos al estilo de la primera, ¿no? O sea, llegan unos sinvergüenzas, unos ladrones, pero estos ya son ladrones de estos que van a las casas. O sea, es un problema que, por desgracia, en España también estamos teniendo, ¿no? Sobre todo en algunos sitios más apartados y tal. Sí, entran a la casa, pero ya porque llevan información que han sacado de cuando ellos fueron a... Ellos salen a cenar por ahí y en la parque a coche, pues, fíjate tú como tiene... Como ya estamos en el 2018, el tío le mira el navegador al coche y sabe la dirección de... De Kelsi y entonces se lo da a esta gente porque, como veis que son gente de dinero, va a darle el palo. Exactamente. Y aquí no son unos desarrapados como en la primera, aquí es ya una banda organizada con, vamos, con trajes negros, todo bien llevado y tal. Y se produce una situación parecida, no llega a hacer lo que le hacen a la pobre de la primera, que sobre todo es el más cerdo de ellos, el que se pone un poco a... Hace que la chiquilla se sienta mal, que yo de verdad estaba por coger, levantarme la butaca, entrar dentro y pegarle dos yoyas, porque es lo que me estaba dando ganas. Hombre, la verdad es que, lo hemos hablado ya, vivimos en la tiranía de lo políticamente correcto y ya las escenas que se pusieron en la primera no se pueden poner aquí. Pero vamos, que te la... yo... no te las pueden poner, pero te la dejan de caer más sutilmente, ¿no? Y lo mismo de repugnante de una cosa que otra, ¿no? Efectivamente. Y lo que suele ocurrir, el robo, pues termina mal y precisamente el pobre Paul, pues se lo encuentra allí en el hospital y la verdad es que el desarrollo que tiene este Paul Kersi me gusta, como va también pasito a pasito y está muy bien. Sí, eso es lo que te comenté antes, que vuelve a ser... es una actualización de la película y sigue los mismos pasos que en el otro lado, solo que aquí digamos que... Como que Bruce Willis le da más... es más creíble, ¿no? Lo va haciendo como va cambiando poco a poco. Se pega mucho tiempo después de lo de la mujer que no podía ir a trabajar ni nada. Juega al suegro y han ido a llevar la ceniza de la mujer allí al pueblo para que esté donde nació. Y bueno, pues están hablando, el padre de ella le está dando las gracias. Y de pronto se ve que frena el coche, sale corriendo con una escopeta y empieza a pegarle tiro a unos tíos... Claro, este hombre se queda en el sillón roto, ¿no? Como diciendo, pero bueno, si este es mi suegro, que es un tío normal, ¿qué está haciendo? Entonces ya empieza a hablar con él y le explica, bueno, pues que son unos ladrones de ganado o algo, una tontería de esas. Y claro, este se ve que no... este no es de Nueva York, este está en Teja igual que el otro o por ahí. Y ahí tiene la costumbre normal de que tú entras a tu propiedad a robar y con la escopeta y te vía tiro con ellos y no pasa nada. Entonces aquí, cuando este Paul Kelsey, Blue Willy, empieza a abrir los ojos, y más el hecho de que este hombre le comenta que, bueno, uno aparte de tener que trabajar y mantener a la familia, la casa y todo muy bonito, también tiene la obligación de defenderla porque la policía no puede hacerlo todo. Eso es. Este actor, como te decía, me gusta, que es Len Carew. Este hombre, sobre todo, ha hecho muchísima televisión y últimamente hace del abuelo de toda la familia Reagan de la serie Familia de Policías. Y es un personaje que sale poquito, pero es delicioso los comentarios que tiene. También en su época salió con Ángela Flecher y todo, haciendo personajes. La de esa ha escrito un crimen, ¿no? Efectivamente. La verdad que es un actor que a mí me llevó una sorpresa muy grata. Cuando lo vi en la pantalla, digo, fíjate, el abuelo de los Reagan, ¿no? Es maravilloso. Es un actor que con muy poquitas escenas te transmite. Y al igual que en la peli original, el click le viene en el campo. Claro. Este le comenta lo de que tiene que proteger a la familia, tal cual, y entonces es cuando a Paul Kersy se le cambia un poco el chip y empieza a pensar, bueno, porque aquí volvemos a lo de la original. Al principio la policía estaba con él, le mandaban psicólogos, lo mandaban a esto, lo mandaban a lo otro, pero después llega un momento en que la psicóloga está harta de ella también, la policía lo ignora, él llama, le dice, bueno, pues, diré que me llame más tarde, o le sale el contestador. Normal, ya se van distanciando porque ellos tienen más casos que atender y, claro, un tema como el de Kersy, que uno tiene que entrar en la casa y no dejan prácticamente huellas ni nada, pues lo dejan y se pone con otra cosa, ¿no? Claro, y además en esta película te lo muestran muy clarito, porque incluso hay una escena donde el personaje de Kersy empieza a barajar opciones con el policía y prácticamente no le queda nada, ¿no? No, él dice, bueno, ¿qué hago? Llamo a un detective privado. Y el policía le dice, nada, esa gente está bien para el tema de cuernos y eso, porque si hay sangre de por medio ellos no pueden intervenir, porque está obstaculizando a la justicia, o sea que ningún detective privado te va a poner un caso de asesinato. Después le dice, bueno, pues entonces ofrezco una recompensa, porque Kersy, bueno, era un buen médico y tenía dinero. Y le dice el policía, no, una recompensa no, porque nos van a estar llamando continuamente, dándonos pistas falsas para ver si se pueden quedar con el dinero. Pero tampoco, entonces le dice, bueno, ¿entonces qué hago? Y dice el policía, nada, hombre, tener fe. Y es cuando usted dice, sí, ya fe voy a tener yo, hombre. Y a partir de aquí, pues ya un poco él también se busca la vidilla para conseguir el arma y tal. Bueno, el arma la consigue de una forma muy peliculera, pero bueno, que es creíble, ¿no? Como él está en urgencia, pues entra un, pues no sé, no se sabe exactamente lo que era, uno que le habían dado un tiro en la calle, y estando en la camilla se le cae la pistola, y la coge él, una glove, la coge y la esconde, y es su primera pistola, porque él hizo el intento de comprar una, pero claro, cuando vio que se tenía que registrar, que había cámaras por todos lados, pues ya no le convenía, porque en cuanto pegara dos tiros ya sabían quién es, ¿no? Hombre, por supuesto. Que esa es otra cosa, que en esta película la tecnología es muy, muy relevante para que Kersi pueda resolver el tema de su familia, porque a día de hoy con un móvil te rastrean casi de continuo. Entonces, si tienes la fortuna de quedas con el móvil de una persona que tú conoces, que ves que ha sido el responsable de, o entiendes que ha sido el responsable de tu tragedia, él va tirando de los hilos, y después, pues claro, va llegando a los sitios, y va preguntando a los delincuentes, aunque a algunos no les pregunta. Hombre, es que como mínimo en el móvil tiene el móvil de los otros. Claro, y las geolocalizaciones y toda la historia es esta. Exacto. Pero bueno, no vamos a dar mucho spoiler para que la gente vaya a verla. Por supuesto. Deciros que, bueno, en el primer ataque, digamos, el primer ataque del justiciero, pues se ve que, aunque él se ha estado entrenando para tener puntería, porque evidentemente un médico no es un tirador, pues se corta la mano con la pistola, o sea, evidencia que el colega es que no tiene ni puntería. Sí, ocurre todo un poco por casualidad también. Claro, y lo que te quieren de entender es que eso no es tan fácil cogerte una pistola, tirarte a la calle y empezar a matar gente, que te tienes que preparar, y bueno, y más o menos él va rodando, rodando, y poco a poco va corrigiendo los errores, va localizando a los tíos. En esta película, pues sí mata a los cabrones que mataron a su mujer. También persigue la policía a correr un poco al hermano, porque claro, como ven que Kelsi es un súper médico, súper respetado, pues lo menos que piensan es que es el justiciero. Entonces van en busca del hermano, que se va a meter en algunos líos. El hermano, evidentemente, lo encubre. Claro. Al principio lo encubre porque no se lo cree, porque no sabe que el hermano es quien es. Pero después ya sí lo encubre y bueno, al final, bueno, eso no, sí, lo podemos decir, la policía sabe que es él, pero le dice, bueno, mira, si no lo va a hacer más, ya está. Exacto, además que él prepara las cosas muy bien para el último, para el ataque final y tal. Sí, no, está gracioso, ¿no? Porque cuando él va a comprar las cosillas te dejan de caer, te enseñan las cositas que hay, ¿no? Y una de las que te llama la atención es eso porque es una tontería, ¿no? Y después cuando ve que lo usas, pues ya te ríes, ¿no? Son detalles. Sí. Son detalles de una película que tiene guión, que tiene una historia que contar, y que tiene, pues, un trasfondo que no es el de siempre, que no es de que los malos son malos pero buenos, que el bueno también es malo. Aquí está claro, el que es bueno y el que es malo. Claro, y lo más importante es que ensalza el valor de la familia, que últimamente, pues, casi todos los matrimonios están separándose, las series, las televisiones. Y aquí no, aquí son unas familias unidas, sale el padre, la madre y la hija juntos, la niña no va mirando el móvil y pasando de los padres, cuando está con los padres, está con los padres, cuando la madre muere, se queda solo con el padre, y la verdad es que el tratamiento es normal de padre e hija. Sí, sí, o sea, todo eso es muy de agradecer a día de hoy. Y yo me quedaría con unas palabras que dijo Eli Ross, porque él sabe el nivel de estupidez que se ha llegado en esa sociedad y que, por desgracia, no está llegando aquí, ¿no? Y es que, claro, hay gente que ya empezaría a decir que esta película es un alegato en favor de las armas y no sé qué y no sé cuánto. Y el director, que ya es esposo, no sé si es padre todavía, por cierto, se casó con una actriz y modelo chilena, que el tío tiene un gusto maravilloso, por cierto. Que no vea cómo está la chilena, ¿no? Uf, está maravillosa. Nada, pero yo he visto chilenas guapas, ¿eh? Una vez en un vuelo de un avión, pero va, no pasó nada. Chicas muy guapas, la verdad. Y este hombre, que yo creo que ya es esposo, tiene una visión diferente de las cosas. Y entonces dice lo siguiente, dice, esta película no va sobre la arma, va sobre una familia que se rompe. Dice, y además, si tú no tienes justicia, ¿qué es lo que haces? Bueno, hay una parte de la película que me gustó mucho, porque están hablando en una radio, como siempre, ¿no? Salen los youtubers, este, lo otro, cada uno contando la versión de la película. Y están hablando, pues, del asesinato de uno de los cabrones estos que había ejecutado Kersi, ¿no? Y le dice, eran dos negros, ¿no? Una mujer negra y el, digamos, presentador de la radio. Y le dice, pero vamos a ver, ¿tú cómo estás de acuerdo en que vaya un tío por la calle matando gente? Que ha matado gente negra, gente como nosotros, que son nuestros hermanos. Y la negra le dice, no, no son nuestros hermanos. A los que él ha matado, estaban asaltando a nuestros hermanos, porque el primer matrimonio que él defiende es un matrimonio negro. Efectivamente. Y lo deja clarísimo, dice, no, no son nuestros hermanos. Estos son los que han asaltado a nuestros hermanos. Y si este hombre no hubiera traído, lo hubiera matado. Esto, hoy en día, una cosa tan normal como esto, y que una familia se lleve bien, pues no es políticamente correcto. La niña tiene que llevarse mal con el padre y con la madre. Y los negros tienen que defender al negro, aunque sea un asesino. Pues no, un asesino no es igual que una persona que se gana la vida trabajando. Bueno, pues estamos de acuerdo, vaya. Es que es así, es que un delincuente es un delincuente. Las circunstancias que lo forman a veces es irrelevante. Lo que tú tienes que ver son los actos que comete. Y si este tío con su acto rompe familia, porque los crímenes son así, rompen familia, no son los que la gente muere, dejan traumas psicológicos de por vida. Y lógicamente, si no se puede actuar como, en fin, dentro de los límites, pues, chatí, a veces cuando le pasa algo a algún delincuente, pues la gente normal dice, me alegro. Y eso es así. Hombre, es que nada más que tienes que ponerte en el lugar de las víctimas, ¿no? Es tan fácil como eso. Lo que pasa es que, claro, hoy en día, se tiende bien a ponerse del lado del delincuente. No sé por qué, la verdad. Porque si el delincuente, en vez de haber asaltado a esa víctima, te hubiera asaltado a ti, no sé yo la gracia que te haría, ¿no? Probablemente ninguna. Yo lo que yo no entiendo. Porque yo entiendo bien que haya que empatizar con la gente, ¿no? Pero empatizar con la gente buena, empatizar con la gente mala. No, con esa gente no puede empatizar la vida. O sea, no es lo mismo, a lo mejor, el delincuente, y esto no es una precisión, que puede cometer un error. Cualquiera podemos cometer un error, en un momento de ira podemos hacer una barbaridad. Vale. Pero el tío que lo hace por sistema, eso ya estamos hablando de otra cosa. No, y lo que tú estás hablando es otra cosa. Porque en un momento que yo esté enfadado, pues vale, me puedo cabrear y pegarte un puñetazo. Pero lo que no voy a hacer es empatarte, ¿no? Exactamente, en eso estamos. Que un error lo puede cometer cualquiera, o incluso, yo qué sé, en una pelea de barça te puede ir la mano. No me ha pasado afortunadamente nunca, ¿no? Ni he tenido peleas en ese sentido, pero que eso una cosa es un error y otra cosa son gente que es que entra y sale de las cárceles y ahí está, ¿no? Y bueno, yo voy a poner un caso que me contaba el director de, bueno, uno de los que atiende allí en mi banco, que había personas aquí en España que prácticamente vivían así, los metían a la cárcel, salían con una paguilla de unos meses, se acababa la paguilla, otro crimen, otra de para adentro, y vivían estupendamente. Eso es lo que hay que atajar. Pues sí, y no es porque el que entre a la cárcel no se merezca una segunda oportunidad, es porque tú no los vas a tener enganchados a que para que ellos puedan vivir estén juteando a la gente. Eso no puede ser. Y el que entre a la cárcel, pues que se me da la cárcel y cuando salga, pues que le busquen un trabajo o algo, pero que no le den una paga por no hacer nada, ¿no? Pues sí, lo suyo es que se le den un trabajillo en algún sitio y que tenga que acudir y todas estas cosas. Eso es lo que reinserta. Y no, ay, pobrecito, te voy a dar una paga. Toma, te doy una paga, te va a tu casa y cuando se te vaya a gastar te carga un, o roba un banco, o le pega un puñetazo a una vieja y te metemos otra vez en la cárcel y otra vez tienes paguita. Pues eso no es así. Bueno, que al final esta película que manda un mensaje que hoy en día no es correcto, para mí es la más políticamente correcta que he visto en mucho tiempo. No, me le manda alguna aspereza, como tú dices, es políticamente correcta en la forma, pero no en el fondo. Bueno, y como queremos que vayáis a verla no vamos a seguir reventando la película, hemos espoleado algunas cosillas, pero vamos, que no son importantes porque son lo mismo que pasó en la original del 74. Entonces, bueno, pues si tú ya has visto la otra o te suena la otra, sabes de lo que va y no te hemos espoleado nada. Lo que sí os recomendamos es que si todavía la tenéis en el cine de allí del barrio, pues que vayáis a verla. Y si no, pues que os esperéis un poquito y ya la veréis en DVD o en lo que sea, pero que la veáis porque yo creo que merece la pena recuperar esta saga que tuvo mucho éxito en su tiempo y recuperar un actor como Bruce Willis que para mí siempre ha sido, bueno, en los últimos años siempre ha sido un número uno. Pues sí, yo puedo coincidir con eso y ojalá esto sea el reinicio de Bruce Willis como héroe de acción porque aquí el toque que le da a Kersi es bastante simpaticón a veces, ¿no? Que es su propio toque y eso siempre está bien. Hombre, pues sí, porque Bronson parecía que que si Kersi no lo hacía a Bronson pues coño, ya no iba a ser igual el mismo Kersi, pero este tío le da el tonillo ese que tiene guasón, le va a ser igual que a Kersi, ¿no? Al principio pues está hundido, tal cual, cuando empieza a eliminar a criminales por no decir matar a esos cabrones, pues ya lo ves que se empieza a reír, que vuelve a ser el mismo que era antes, ¿no? y lo hace muy bien, le hace un tono muy bueno, se ve la gente igual que en la original cuando lo salva, que lo descubren, la gente tiene pruebas de que es él y lo esconden, no lo dicen a la policía para que no lo detengan, en fin, que me gustó mucho la peli, yo fui a verla con miedo, más que nada porque, bueno, yo sabía de qué iba la peli, pero el tema de que Willy, Bruce Willy estaba últimamente haciendo unas películas de mierda, digo, esto lo han cogido, la película del 74 la han reventado y han hecho una puta mierda, bueno, pues no, me he equivocado y me alegro de haber ido al cine que estuvo apunteo de no ir a verla. Fuimos casi última hora y la verdad que lo único que podemos hacer desde este modesto canal es decir que vayáis a verla.